La danza está de luto en el estado de Campeche, con la muerte del bailarín y coreógrafo Damián Cardoso Córdoba. El joven coreógrafo murió este viernes a sus 36 años de edad. Un día antes, se casó en una alegre ceremonia con Esteban González, donde estuvo rodeado de amigos y familiares. Y es que desde la tarde de este viernes, las redes sociales estuvieron llenas de mensajes de despedida. Amigos, que destacaron cada una de las cualidades del bailarín, que también fue rey del carnaval de Campeche 2006. El joven fue reconocido por su destreza en la danza y su técnica, pero en especial por su don de hacer amigos. Durante más de 10 años, formó parte del ballet folclórico Sensondre, y años más tarde, se dedicó a ejercer la danza de manera profesional. El joven fue cremado y velado en conocido complejo funerario, ubicado sobre la avenida López Portillo, donde amigos y familiares se dieron cita para despedir al bailarín de la gran sonrisa. Descanse en paz. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Guller Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Guller Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.